Cuando Hugo Chávez fue retenido por un grupo de militares, muchos pensaban que se abría una nueva etapa en Venezuela. Se equivocaron. Los inciertos e intensos días del 11 al 14 de abril de 2002 convirtieron a un mandatario cuestionado en un líder legendario para sus seguidores. Chávez apenas llevaba tres años en el poder cuando el paquete legislativo de la ley habilitante, que otorgaba amplios poderes al presidente para gobernar por decreto, desató la indignación de sindicatos y empresarios. Las protestas se extendieron y se convirtieron en paros. El 11 de abril, en medio de una manifestación junto al palacio de Miraflores, varios venezolanos murieron. Esa misma noche, Chávez sale de la sede del Ejecutivo y es trasladado a diferentes ubicaciones, hasta acabar recluido a la fuerza en la isla Oricha. El Estado Mayor anuncia que el presidente ha renunciado a su puesto, algo que posteriormente el propio Chávez negará. Señor presidente de la República, le fui leal hasta el final. Hasta esta tarde le serví con toda la lealtad del caso que siempre he manifestado, porque son soldados disciplinados y leales. Pero los muertos de hoy no se pueden tolerar. Juro ante Dios Todopoderoso. Ante este supuesto vacío de poder, la oposición se organiza y finalmente el empresario Pedro Carmona se autoproclama presidente interino de Venezuela. Con profunda emoción, pero a la vez con profundo compromiso, asumo el inmenso reto que me encomienda hoy el pueblo de Venezuela de presidir este gobierno transitorio que hoy se inicia y que deberá conducir a la nación al restablecimiento pleno de la institucionalidad democrática. Sin embargo, la oposición no está tan unida como parece y al mismo tiempo un grupo de militares leales a Chávez maniobra para liberar al mandatario. Como el propio Chávez reconoció, entre ellos estaba el comandante de la brigada de paracaidistas del ejército, Raúl Isaias Baduel, quien años después, tras pasarse a la oposición, sería encarcelado bajo acusaciones de corrupción. El 14 de abril, un radiante Chávez vuelve a Miraflores. Tiene el respaldo de líderes internacionales y de su propio ejército. La Fuerza Armada, sus cuadros de oficiales, la estructura central, ha demostrado una vez más que por más manipulación, por más traición que haya en algunos sectores de la Fuerza Armada como la hubo. Sin embargo, ahí está la muchachada militar que la conozco. En lugar de derrocar a un gobierno legítimo, como a menudo en la historia de América Latina, el golpe de Estado en Venezuela consiguió el efecto contrario. Hace 20 años, Hugo Chávez volvió y ya no se marchó hasta su muerte. ¡Gracias!